...en la editorial. Todo el programa puesto sobre mis hombros. ¡Qué barro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Enterraron al muerto ya? ¿Qué hacés con la vela? Estaba el piso hirviendo, boludo. Me lo dejaron que no... Tengo que dar zapatos de amianto. Apagamos la velita. Subimos bien. Despacio. También con... Estaba escribiendo un libro. Pichetto y la puta madre que dejó nada. Ahí está la gente de Pichetto. Es amigo mío. ¿Está Pichetto? Por ahí no. Allá vino Zucote y se lo llevó. Bueno, escuchame una cosa. Hoy fui a la radio a laburar a las 12 del mediodía. Esta gente está con Pichetto, ¿no? Gracias, cuídenlo. Lucas Gaseu. Sí. Y la señora divina, divina. Ahora, díganle a Pichetto que le debe comer, ¿no? Porque se tiraron arriba las empanadas. Escuchame una cosa. Hoy fui a la radio a las 12 del mediodía. Me agarró la cadena a las 11 y media. Habla el presidente de la nación, Alberto Fernández. La cantidad de pelotudeces que tuve que escuchar dos horas, 20 veces. Tremendo. Esperando vos también, Adorno. Sí, claro. Para salir al aire. Me hacía compañía. La cantidad de estupideces. Fue una cosa que... ¿Y por qué se llama este editorial cosquillas en la panza? Me acuerdo cuando salió la primera legislativa con Alfonsín, que después de haber luchado tanto por la democracia a todos, teníamos una sensación como que iba a nacer un hijo. Se abría el Congreso después de los años negros de la dictadura. Se reabría el Congreso, íbamos todos. Me acuerdo que yo estaba cerca de Miguel Ángel Tomás, peronista, radical, y todo de la mano, aplaudiendo con los megáfonos en la plaza, los parlantes. El discurso de Alfonsín, si algo tenía Alfonsín. Era ese estadista maravilloso que te endulzaba los oídos con la música de la democracia. Y escuchábamos todos y aplaudíamos, pero aplaudíamos varias cosas. Aplaudíamos haber terminado la noche larga de la dictadura. Aplaudíamos. Le voy a contar la anécdota mía, que yo estaba en Franja Morada, en el Comité Provincia, y nos habían sobrado como 100.000 afiches que no habíamos llegado a pegarlo. Entonces, cuando no podíamos creer que habíamos ganado, salimos a repartir la ficha a los autos que pasaban para que los pongan en la puerta. Porque todos querían decorar con la cara de Raúl ese día, porque más allá del radicalismo, del peronismo, era un día de la democracia, que se había luchado mucho. Fueron noches largas, ¿no? Noches muy largas. Y entonces, en un momento, agarramos a Armendariz, y ahora se va a Armendariz, y nos agarramos así, a hacer una cadena humana, para cruzar la Plaza Congreso y el Comité Nacional en la calle Alcita. Fuimos caminando con Armendariz. Y se ve así a lo largo, una sombra oscura, con bastones largos así, todo con el casco. Los policías, los milicos, no sé qué, eran las guardias de infantería, golpeando los bastones, plum, plum, plum. Pues veníamos, todos caminando con Armendariz, ¿no? Y estábamos acostumbrados que esos bastones nos golpeaban la espalda. Venía el palazo. Y alguien dijo, ¿viste esos viejos de Comité? Que van con la boina blanca, pero que tienen la mística todavía de Ilia, de Gregoyen, de los grandes prohombres, ¿no? ¡Habran paso! ¡Que pase al gobernador! Y yo pasé una película, ¿no? Miré, miramos todo. Y el capo de los bastones largos se sacó el casco, se acercó y dijo, señor gobernador, tiene el camino abierto. Y lloramos todos. Por primera vez los uniformes nos abrían el paso por este hombre, este prohombre, este magnífico, nos abrían el paso para ir al Comité Nacional. Me acuerdo que estaba Tico Rodríguez Paz, ¿te acuerdas? El periodista. Sí, está Tico. Sí, está Tico. Pero un trático, llorando abajo del balcón, llorando todos abrazados, peronistas, radicales, porque no habíamos ganado una concesión de vaca muerta. Habíamos ganado la libertad que es lo más sublime que un hombre puede tener. La libertad. Hoy Alberto, casualmente, que no sirve ni para lustrarle los bocacines a este prohombre, pero lo quiere imitar en algún momento, ¿viste? Que él tiene cositas de que quiere ser Alfonsín, quiere ser Bonachón, quiere ser político. Es un payaso. Un payaso ridículo que encima nos dice y tienen libertad. Y tienen libertad. Pero vos no me la diste, hermano. Callate la boca, Gil. Porque nosotros dimos libertad a la prensa para que digan lo que quieran. No dijimos lo que queríamos, dijimos las cagadas que hiciste. A ver, te voy a contestar el discurso ya que me provocás. ¿Entendés? Y después hablaste de que no se usan los servicios de inteligencia para perseguir a nadie. ¿No? Y a D'Alessandro lo escucharon los servicios de inteligencia tuyos con una pinchadura trucha que no ordenó ningún juez y vos hiciste una cadena nacional de mierda para avisar que habían pinchado los teléfonos de D'Alessandro y de otra gente cuando se fueron a Bariloche. ¿Cómo que no? Si a mí te pueden recitar algunos que tengo los nombres y están denunciados lo que dicen mis WhatsApp. ¿Cómo que no nos siguen, Alberto? ¿Cómo que no nos escuchan y cómo que no nos amenazan? Nos escuchan, nos siguen y nos amenazan. y no nos pueden voltear ¿sabes por qué? Hoy se lo decía a... 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 Cunio. A Cunio. Porque todavía hay huevos, hay pelotas que aprendimos con Raúl y saben que si nos tocan tenemos carpetas enteras para romperles bien el orto. Pero no carpetitas a ver a quién me estoy cogiendo o... Perdón, señora, eh. A quién me estoy cogiendo o dónde metí la guita para comprarme un autito. Carpetazas. Es más, tengo información que están sacando dentro de la cárcel en este momento sobre dónde va la... la... la guita del Instituto de las Mujeres y Morón y Moreno y Merlo. Que se lo voy a dar a Cunio que tiene más bola que yo para difundirlo en Canal 22. Pero bueno, sigo con la anécdota. Y resulta que hoy lo veía al estadista dándonos clases de... chupando de la media a Cristina. Lo más lindo es que le chupó la media a todo el discurso y después terminó diciendo y yo me voy con lo mismo que vine no como otro. O sea, al final la escupió. Pero más allá de las andeses que dijo para llenar espacio de hacer aplaudir a los pelotudos aplaudidores que tienen que justificar el sueldo de llenar las bancas en el Congreso es el mensaje de dónde venimos de los discursos de Raúl. ¿Me podés poner el discurso de la Constitución Nacional? Y terminamos con este fantoche insultando a Iglesia para que lo escupa está la otra haciendo moines al lado y cuando hablaban a la Corte Suprema basureaban a la Corte Suprema en un delito en un delito de Garrafal porque no conocen la democracia ella pone todavía procesada y condenada por chorra por chorra ponía caritas así de muñeca brava como diciendo ¿viste? me disculpan de todo y la hija de Moró parecía lo que están en el Rinside de la Hiena Barrio lo acariciaba y le decía calmate Alberto que estaba muy nervioso mientras le limpiaba algunas caspas de arriba del hombro que las tengo fotografía y las voy a mostrar son unos payasos la verdad que ha inmerecido ese Congreso de la Nación que solo se abrió cuando se filmó la película Crimen en el Senado de la Nación hubo que pintarlo de nuevo y remodelarlo porque estaba cerrado por los milicos y que cuando se abrió para la democracia para los diputados peronistas diputados socialistas chicos cuando todos estos estúpidos que hoy aplaudían se sientan ahí tienen idea que se sentó Alfredo Palacio Lisandro La Torre el mismo Raúl Alfonsín Pugliese tienen idea de estos pelotudos que ahí hubo prohombres con discursos antológicos que hoy se pueden encontrar en la biblioteca del Congreso para estudios de los que quieren hacer política Karol Laski Karol Laski César Karol Laski y recordame los que quieran Karol Laski porque nos sobran honestos Baila y compañía entonces realmente hoy vi esa payasada esa murga pegándole a la reta la reta la mafia no la mafia son ustedes los chorros son ustedes esos tres papagallos que estaban ahí parados son la mafia a ver te digo si yo voy a comprar un auto usado y voy de garantía con la hija de Moró y con Cristina ¿alguien me va a dar un crédito? esa es la foto que se lleva al mundo y todavía tengan cuidado porque le quedan nueve meses para convertirse a este nanofascista en un dictador porque no me gusta cuando te empiezan a hablar de la libertad de expresión y habló de los jueces pero se olvidó que ellos tienen a Padilla Ramos Padilla padre e hijo se olvidó que ellos tuvieron un noyarbide un enano útil un bufón de palacio que dijo en mi programa y a mí me pidieron que no sobresea por los 500 millones que se robó del sur y me pidieron apretar y yo tuve que sobreseer está grabado y está en internet búsquenlo o ese bufón que perdonaron los ilícitos de los Kirchner por llamados telefónicos sin ir más lejos vaya al sur y fíjese quiénes manejan la justicia en el sur hipócritas mentirosos sinvergüenzas no quiero decir qué son para no usar términos escatológicos que no viene al caso realmente yo esperaba otra cosa en el final de una triste carrera que no condujo a ningún lado pero también es digno de esperar que un hombre que no valora el mérito y es digno de esperar que un hombre que no tuvo ningún mérito para estar sentado donde está porque fue elegido como un matafuego ya que no podían conseguir entre toda la rufla de Cristina un honesto para poder como un candidato diga las pelotudeces que dice como es ese libro desde el jardín donde tratamos de interpretar las estupideces de Jardiner por eso tuve un rato y después que terminó el programa de radio para analizar la situación porque en un momento el tipo empezó a hablar tranquilamente y digo mira si se mantiene haciendo la plancha nadie se va a dar cuenta que estuvimos en manos de un desquiciado me faltaron el robo de las vacunas me faltaron patear las piedras de Plaza de Mayo porque parece que los únicos muertos que dolieron para este gobierno de mierda y el de Cristina de mierda bueno no lo debe de Bonafín y Carlotto y toda esa rufla de montoneros y asesinos que nos llevaron a una guerra civil no declarada para poder seguir llevándose guita pero cuanto más pensás mi querida Fabiola va sacando de la galera la cantidad de japutese que se mandaron en estos cuatro años sin ir más lejos los idiotas esos que estaba yo del otro lado del alambre de la quinta pidiendo vacunas para los jubilados entre ellos el jubilado de 96 años al que mandaron a cagarlo a trompada y le rompieron la ceja a la puerta de la quinta del sindicato de Moyano unos gordos asquerosos grasosos horribles sucios pegándole a un jubilado de 96 años y cantando la marcha peronista y un cafierito tercera generación cafiero tercero que dijo que no pueden llegar primero a la cola a esa cola sí pero la otra no entonces realmente nunca creí de aquella cosquilla en la panza cuando mi querido Raúl que Dios lo tenga en la gloria mi padre político mi ejemplo a seguir mi luz en el horizonte de la libertad decía con la democracia se come se cura y se educa llegamos a estos mierdas que dijeron el cemento no se come y el cemento no se come pero con el cemento se llega a los hospitales se llega a las vacunas y se llega a los colegios colegios que cerraron cuatro años en la época de Macri y con el atorrante del gordo Varadel ahora se jactan de que hace cuatro años los chicos tienen clases y esos roñosos que se iban a quejar con Varadel y paraban los colegios cuando explotaba una garrafa ahora con los ocho mangos con cincuenta que le dan como son las mi culo están contentos y hay clase porque hay que darle clase a Alberto y a Cristina para que sigan robando por los siglos de los siglos y otra cosa que dijo Alberto yo no traje nada cuando vine y me voy sin nada dejame esperar que vayas a Comoropi dejame ver las cajas que tenés dando vueltas por ahí si no agarraste nada dejame sospechar dejame ver quienes son los balijeros dejame ver de todos los ministerios que te llega a Olivo mirá que hay muchos periodistas que están investigando no abras el paraguas antes de que llueva por eso y por muchas cosas más que en un anexo se especifican siguen dándome vergüenza hasta el último día de sus vidas se me sigue cayendo la cara de vergüenza cuando los veo porque sé que como los veo yo los ven en Francia en España en Estados Unidos en nuestro querido Moscú al que él le abrió las puertas de par en par para que el mundo nos ve hacer estas payasadas de un ridículo que en cambio de pedir perdón por los pecados habla de costado haciendo ser el vendedor de auto usado y dice no me lastima que vos me lo digas patotero de barricada ese congreso es muy lindo y está en oferta tratemos de buscar para el año que viene o este año la mejor gente estoy seguro que hay gente honesta estoy seguro pero olvidate no se crean que todo se está inmersa estoy seguro que hay gente honesta gente proa gente que tiene el corazón la celeste y blanca estoy seguro que hay gente que tiene nietos e hijos y que sabe que no tiene que robar por los nietos y los hijos estoy seguro que hay un montón de políticos que en algún punto se van a juntar para terminar con esta lacra pero si había algo que demuestre que son una basura fue el discurso de hoy al mediodía que no se ha